Ok, estamos de vuelta. Te corté en un momento de inspiración. Vos te inspirás y puedes hablar horas y horas con la Palabra de Dios. Y sí, porque me apasiona. Me apasiona y la creo. Yo estoy tan convencido de mi llamado como un predicador del Evangelio. Había un hombre llamado Charles Spurgeon, un predicador inglés, que murió en 1893. Y él dijo a sus estudiantes, si Dios le llamó a predicar la Palabra, no se rebajen siendo reyes de Inglaterra. Como diciendo, el llamado que ustedes tienen es tan elevado que nada puede superar eso. Claro, para el mundo es despreciado. Es pobre pastorcito, ¿verdad? Pero no, pero muchos dirán eso, pero no importa. Pero si Dios es verdad y si Dios existe y si la Biblia es cierta, no puede haber un mensaje más importante que este. Y yo como pastor no la puedo dar como cualquier persona da su clase. Yo tengo que darle con un espíritu superior, como dice la Biblia, donde la gente realmente se convenza de que lo que estoy diciendo es verdad, porque yo lo vivo, no también por marketing. Tenemos que entender eso, Rodolfo. Para los que creen, hay unos que no creen y la Biblia habla bien de que el que no cree, no cree y el que cree, cree. Pero aquel que tiene ese llamado, ese chita y que le dice, yo creo en Dios, hay algo después de esta vida. Vaya a la Biblia que es la fuente y la autoridad de todo lo que realmente es cierto en el mundo espiritual. Y ahí está el plan, más que nada, de salvación del hombre, Rodolfo. No quiero apabullarte con tanto, tanto. No, 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 me encanta, me encanta. Esto es el mensaje de la cruz. Eso es lo que tenemos que entender, Rodolfo. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es que Cristo murió y Cristo resucitó por nuestros pecados. Es importante entender que resucitó, porque si Cristo no resucitó, es una mentira. Entonces quiere decir que era un hombre como cualquiera, no era Dios, mintió, porque él decía, yo voy a resucitar, resucitar, y si muere y no resucita, mintió, era un hombre, no era Dios, y aún estamos nosotros muertos de nuestros pecados. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra predicación, aún estamos en nuestro pecado, comamos y bebamos, total, mañana moriremos, disfrutemos más allá de la vida, entre comillas. Pero si Cristo resucitó, todo esto es cierto, todo esto es verdad, y hay que tenerle mucha atención. Ahora, creer que un hombre muere y se resucita el tercer día, es algo que la mente humana no puede comprender, porque va contra lo que naturalmente conocemos. Por eso él escribió y dijo, a los corintios, a los griegos, a los filósofos, mira que gente inteligente no había solamente ahora, es más, antes capaz que había más gente inteligente que ahora. Y le dijo a los filósofos, la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, es una locura, pero para el que se salva, para el que cree, es poder de Dios. O sea que yo predico este mensaje, y algunos dicen, una locura, estamos todos locos, y se da vuelta y se va, es normal, pero alguien va a decir como, algo está ocurriendo en mi interior, y ese es el llamado de Dios. A lo mejor ahora mismo gente que está escuchando, ni se imaginó que íbamos a estar hablando de esto, y está diciendo, algo en mi interior está palpitando con esta palabra, no por mi palabra, es la palabra de Dios que estoy dando. Entonces ese es un llamado de Dios a nuestro espíritu, para que tomemos una decisión, Rodolfo. El mensaje de la cruz. Perdón. Sí. ¿Qué opina de los ateos? ¿Y qué mensaje usted le daría? Bueno, yo creo que los ateos, la Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Por un lado es algo espiritual, y por otro lado también es el sumum del orgullo humano. El decir que, todo aquello que no entra en mi cabeza, que cabe en un sombrero, no lo voy a creer. Es como tirar una pequeña resilla al mar, estirar y decir, todos los peces que atrapé, es lo único que existe. Nuestra mente es limitada. Ahora, te voy a dar cuatro frases de cuatro ateos famosos. Benchon Russell, el apóstol del ateismo mundial, 98 años vivió, matemático y filósofo, un hombre de una influencia brutal, murió en 1970, él dijo, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la vida del hombre no tiene sentido. De ahí ya partimos todos. No tiene sentido. La vida sin Dios, comé, bebé, te morí, después qué. Yo te pregunto, ¿conocés a tu mamá, Rodolfo? Sí. A tu abuelo, también. A tu bisabuelo, más o menos. A tu tatarabuelo, ya no se llama nada de él. Y hace 100 años tu tatarabuelo está caminando por la tierra. Y ya no hay memoria de él. No sirvió nada su éxito y su fracaso. De nada. No sirvió nada. Entonces, sin Dios, la vida no tiene sentido. Pero gracias a Dios. Muchos ateos están creyendo. Tengo muchos ateos en mi iglesia que han venido, cuestionando la fe. Le he abierto la palabra, le he explicado. Y la Biblia dice que el Señor produce en nosotros la convicción de su existencia para creer en Él. Es un don que viene de Él. Pero también tiene que ser removido el orgullo. Porque la Biblia dice, Dios resiste al soberbio. Pero al humilde le da gracia, le da regalo. Y cuando hay una característica de los ateos, y lo digo sin ofenderle a nadie, de que tienen mucha autosuficiencia y orgullo. Eso hay que admitir. Es un pecado capital también, pastor. Es un pecado capital también. Es un pecado. En la Biblia dice que el ateo no puede ser salvo. Porque al decir no existe Dios, nada más y nada menos, como se dice hoy en día, le está ninguneando totalmente a Dios. Entonces, lógicamente, ves que la mayoría de los escépticos están en contra de Dios. No es que le obvien, sino que aprenden de Él para contradecirlo y para llenar de incredulidad el corazón de la gente. La mayoría. Queda de los pecados capitales. Así mismo. Bueno, la Biblia no dice un pecado capital, dice un pecado de muerte, porque es un rechazo a la salvación, al mensaje de la cruz. Y solamente a través del mensaje de la cruz podemos ser salvos, dice la Biblia. Solamente a través de Él. O sea, que está negando a Dios. Está negando a Dios. Chao. Y Dios también, entonces, le da... Y Dios también le resiste. Le dice, bueno, vos me negas a mí, yo te nieba a vos. De este momento tan espiritual y tan real, a Papa Noel. Papa Noel, que le trae regalos a los nenes, que entra por la chimenea, que justo se festeja en el nacimiento de Jesús. ¿Por qué esa coincidencia, Pastor? Permití pincharle el globo a muchos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, metele, metele, metele. Bueno, como sabrán, Papa Noel no es un personaje bíblico. No, obvio, obvio. Tiene una connotación más bien pagana. Sí. Es un brujo celta. Sí. Que Coca-Cola lo disfrazó de rojo y blanco en 1930. Sí. En Brasil está de verde y con... ¿Verdad? Y de repente quiere robar un poco protagonismo a Cristo. ¿Verdad? Porque que más que menos dice, Papa Noel, Papa Noel... Pero Jesús no aparece. Lo importante es que la gente... A eso iba. A eso iba. Porque Navidad es Papa Noel. Así mismo. Jesús queda de costado en el pesebre ahí durmiendo. Meramente una imagen comercial. Es una imagen comercial consumista que lógicamente tiene muchas características más, ¿verdad? Pero lo que quiero nomás significar es que quiere robarle protagonismo a Cristo, ¿verdad? Y ese es el peligro que estamos teniendo. La sociedad altamente cristiana como el Paraguay vive, por lo menos de Boca, aunque yo dudo mucho que de hecho lo sea, por lo que vemos, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis y verás cómo sociedad... Van muchos a la iglesia los domingos y se sientan y le miran la cola a la vecina, le miran así el otro, salen de la iglesia, van, roban, estafan, mienten. Así mismo. Y ese es por lo que hablamos, ¿verdad? Pero para aquellos que creen realmente, yo a mi hijo le explico, ¿verdad? Que recordamos que Cristo murió y resucitó y le explico qué significa eso dentro de Jesús, porque es un niño todavía, es para que él entienda el mensaje y él pueda tomar su decisión de grande. Pero algo real, algo profundo, esto no es solamente un ato meramente emocional, implica muchas cosas, muchos principios que hay en la vida y que nos va a hacer mejor personas en esta vida. Mira, no solamente el mensaje de la cruz importante para la eternidad, que es lo fundamental, sino para vivir una vida digna, para vivir de tal manera que el futuro no se preocupe. Si yo no soy fiel a mi esposa, Adolfo, si no tengo una promiscuidad sexual, no me preocupo de tener HIV el día de mañana, no me preocupo de que mi esposa me descubre y me eche de la casa y pierda mi familia, vivo de tal manera que el futuro no me preocupa y edifico algo sólido en mi vida que es lo que al fin y al cabo vale la pena. Dejar una herencia a la vida y dice, más vale el buen nombre que las piedras preciosas. La mejor herencia de nuestro hijo es el buen nombre que podemos dejar y el buen testimonio. O sea, me decís por el amor a tu señora como un ejemplo a evitar preocupaciones también. Así mismo. Porque si uno está bien con su señora, no tiene otras relaciones, no tiene enfermedades, no busca, entonces no te preocupas, claro, no te preocupas por esa parte que mucha gente está... Si yo soy un hombre honrado en mi trabajo, no me preocupo que venga a un sumario. Me explico, una auditoría. Si yo soy una persona que no me drogo, no me preocupo que me venga alguna enfermedad al día de mañana, vivo de tal manera que el futuro me preocupa y vivo intensamente el día a día. Lo que quiero significar es que la Biblia no solamente es un libro espiritual para el más allá, sino que también es un estilo de vida para el más acá. Y vemos, Rodolfo, que hay más plenitud en los que creen sinceramente que aquellos que no creen. ¿Quién escribió la Biblia? Me contaste enseguida. Vamos a la pausa y a la vuelta aprendemos quién escribió realmente la Biblia. Ya venimos. Gracias. ¿Ya volvemos?